Me acabo de preparar esta ensalada a lo chino que está... Vamos a por el aliño primero Media cucharada de azúcar Media de chile en polvo, aunque podéis ajustar según vuestro gusto Una cucharada de semillas de sésamo Un diente de ajo Dos cucharadas de salsa de soja ligera De una a dos cucharadas de vinagre de arroz blanco Que esto también depende si os gusta más ácido o menos Una de salsa de ostras Y una de aceite de sésamo Una removidita para que se mezcle todo bien y se reconozcan todos los sabores Y ahora como ingredientes principales voy a utilizar Salahoria Pepino Champiñones ya cocinados Orejas de madera Que es esta de aquí Rápidamente explicado, esto también es un hongo, solo que no tiene nada de sabor Pero aporta muchísima textura Un par de huevos a la plancha para tener algo contundente Le regamos la salsa por encima Removemos bien y ya